Que grata sorpresa, hoy con el sonero, el salsero dominicano, el maestro Rey Reyes. Bienvenido a Ciudad Imagen, para todos los amantes de este género aquí que lo acogemos con singular orgullo y especial alegría. Gracias Francisco Javier, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a toda la gente de Ciudad Imagen. Es un placer estar por acá, estoy aquí en mi segunda tierra, mi segunda patria, y vengo a traerle mi nueva producción, pasé por aquí, por donde Francisco Javier, porque yo sé que la gente de Ciudad Imagen son la gente que siempre están pendientes a lo que está pasando. Muchas gracias, maestro, cuánto privilegio tenerlo aquí en este programa, Ciudad Imagen. ¿En qué se inspiró para esta producción? ¿Qué contiene? Vamos a describirla a grandes rasgos. Esta producción se titula Agradecimiento a Colombia, y nosotros la hicimos con todo el amor del mundo. Estos son temas inéditos, casi todos. Agradecimiento a Colombia es de mi propia inspiración. Nosotros lo hicimos acá, en Cali, en los estudios Génesis, de mi amigo Andrés Diáfara. Y aquí participan músicos del grupo Nietzsche y de la Suprema Corte. Tenemos los dos primeros temas de mi autoría, el guasapeo y Agradecimiento a Colombia. Y además de eso, contiene 17 temas, pero 17 temas bien escogidos. Sí, para que ustedes lo disfruten. Esta tarde nosotros estaremos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra producción en el Club Tumbao. Eso queda en el Callejón del Intercontinental, aquí en el Peñón, en el centro de la ciudad de Cádiz. Allí van a poder compartir con un abrazo con el Maestro Rey Reyes, expresarle todo ese agradecimiento que tienen ustedes con esta eminencia de República Dominicana, que siempre a prestigia nuestra ciudad y todo el contexto mundial de este bellísimo género. Maestro, por favor, para entonar uno de esos temas, para que se vayan calentando con el género de la salsa. ¿Cuál es el tema que te quiere? De los temas, iniciemos... De los viejos. Bueno, con los viejos, con los viejos, con los clásicos. Bueno, podemos cantarle un pedacito de algo que dice... Y hay otro tema que le gusta mucho a la gente, que es lo que yo le traigo es para mis amigos, cosas parecidas, pero no es lo mismo. O voy por estos caminos, con una pena en el alma, y solo me lleva el destino, ando buscando un amor, yo ando buscando un cariño, que dé alegría a mi corazón. Maestro, espectacular, como siempre, que regalazo para los televidentes de Ciudad Imagen. Maestro, éxito, pero antes, por favor, interpretar uno de los temas nuevos de las canciones, para que se vayan familiarizando de nuevo trabajo discográfico. A él le gusta el incomprendido. A él le gusta, entonces vamos. Yo, 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 creo que voy solito a estar, cuando me muera, he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me has querido, tal como soy. Eso es un agradecimiento y un homenaje que le hicimos en esta producción también al maestro Imal Rivera, el sonero mayor, y está incluido también aquí en esto, al tema agradecimiento. Dice, llegando por Bogotá, la ciudad de los cachacos, allí me paso un buen rato, paseando de aquí para allá, de ahí me vuelco para Cali, la ciudad de los bayunos. Me amanezco en una rumba, pues Cali es salsa nada más, y ahí sigo a Medellín a ver las bellas paisitas. Me encuentro con el galés y formamos la rumbita. Y ahí sigue hablando de los otros pueblos. También hay un tema que a ti te gusta mucho. Tu amor de noche me llegó, y un claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. ¿Qué tal mi gente de Ciudad Imagen? Les saluda a su amigo Rey Reyes, aquí con mi amigo Francisco Javier. Quiero invitarle a que sigan en sintonía con Ciudad Imagen, lo que se ve en la televisión. Les habló su amigo Rey Reyes. Y hola rumba, vaya. Chau.